Hola gente, yo soy Dey, me presento Estancia a ruedas por esto Como me dijiste, ahorita voy hacia vos No Dey, espera Ey, ey, el teléfono, ¿por qué lo rompiste? Estoy enojado No, pero el teléfono lo romp... Ey, y es... No romp... Ey, deja de romper los teléfonos ¿Vos sabés cuánto le cuesta el dinero a uno? No me importa, estoy enojado Ey, miren, tengo teléfonos Miren qué chivos los teléfonos Bien geniales los teléfonos Tengo un montón de teléfonos Me gustan los teléfonos Hola, yo soy Spunker Yo soy el más fuerte Que me oigan todos Que me respeten el mundo 3D ¡Que me oigan!